Se está fomentando la creatividad, la imaginación y con este taller de expresión plástica adaptada de fotografía lo que se ha intentado es que ellos tengan su propia visión del mundo a través de la fotografía. Son usuarios con parálisis cerebral y o grave discapacidad motriz. Entonces este tipo de talleres lo que se intenta que se fomente es ese ocio que ellos tienen más difícil para poder gestionarlo por sí mismos. Nos hemos puesto en marcha, tenemos un convenio ya firmado con lo cual hace posible que se sigan trabajando y se sigan haciendo más actividades y que luego las podamos disfrutar en estas exposiciones yo creo que de unos artistas increíbles. Gracias.